Hola, muy buenas, vengo a mostraros un juego, en este caso matemático, que se llama Abajo y afuera, de Aldo Colombini. Os tocará pensar un poco, pero no demasiado, hay que hacer una pequeña resta. Pero antes de ello, le entregarás a un espectador la baraja, para que la mezcle libremente, la baraja no lleva ninguna clase de preparación, únicamente tú debes hacer un cálculo mental. Le das a elegir un naipe, que elija el que quiera, el que se le antoje, el que más le guste, que lo observe, como siempre digo, deben verlo varios espectadores para evitar el posible olvido, y lo pierdes en la baraja y mezclas. Debes mantener el control del naipe en la parte superior, llevártelo arriba. El método, el que quieras, de todos los que muestro y explico en mi canal, en la sección correspondiente de mezclas y controles. Una vez situado el naipe en la parte superior, ahora no lo está, ahora hay una carta distinta, con lo cual, uno de los pretextos que yo a veces uso es, después de haber realizado la mezcla, indico, no está arriba, muestro la carta, no está abajo, tu naipe, y eso sugestiona mucho al espectador, como ya digo, ahora sí que lo está, pero bien, esto se debe quedar así, por si alguien quiere, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que sería la mezcla para conseguir este pequeño control, sencillo y rápido. Realizas una mezcla llevándote la primera, situando la carta elegida del espectador, situándola en la parte superior, realizas una mezcla por arrastre llevándote la primera y la última, y la depositas en la parte inferior, ¿de acuerdo? Ahora la línea es en segunda posición por abajo, y una segunda mezcla por arrastre, estas cartas, en verdad que las voy a tener que ir jubilando, y cuando te quedan pocas cartas en las manos, las pelas una a una, hasta que la depositas en segunda superior, y para la sugestión, pues lo he dicho, mezclada las cartas, quiero que comprobéis que tu carta no está abajo, y tu carta no está arriba, la pierdes en el centro, y ahora sí que la tienes situada allí donde nos conviene. Vale, hecho esto, extiendes nuevamente la baraja y le pides a uno o varios espectadores que elijan tres cartas, es decir, que entre todos elijan tres cartas. Una, dos y tres, no nos complicaremos la vida, lo probable es que ellos lo hagan de diferentes puntos de la baraja. Corremos al riesgo que nos cojan la primera, es un riesgo. Si la cogen, puedes advertir que si han elegido la carta elegida anteriormente, pues habrá que empezar de nuevo el juego, luego usa otro control, claro, pero bueno. Vale, hecho esto, se muestran las cartas elegidas libremente por los espectadores, y deben sumar los valores. Si saliese una figura, en este juego, las figuras valen diez, bien sea la jota, bien sea la dama, o bien sea un rey, da exactamente igual, ¿de acuerdo? Vale, hecho esto, sumas los valores, dieciocho y uno diecinueve, y tú mentalmente conservarás, o tendrás en tu mente, tres números claves, que son esenciales para el desarrollo del juego. Ocho, dieciséis y treinta y dos. Estos números deben estar en tu mente, los cuales utilizarás para restar del número obtenido, siempre el más cercano superior. Es decir, como ahora tenemos diecinueve, el más cercano superior es treinta y dos. Si el número obtenido fuese quince, el más cercano superior sería dieciséis. Y si el número obtenido fuese no mayor a siete, el más cercano superior sería el ocho. Con lo cual, como he dicho del número obtenido, en este caso, lo restas a treinta y dos. Treinta y dos menos diecinueve, nos quedan once. No, perdón, cuento mal, trece. ¿De acuerdo? Diecinueve más trece, treinta y dos. Vas a hacer lo siguiente. Vas a contar cartas del mazo, respetando su orden, para que la primera se quede ahora mismo donde está. Y tú harás mentalmente la suma hasta trece. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Depositarás estas cartas sobre la mesa y continuarás la suma hasta diecinueve, que es el número obtenido. Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Y las depositas encima. Es decir, que de la primera fase de la cuenta deben sacarse todas las cartas juntas para que la carta elegida quede en medio de la segunda fase. Creo que queda bastante claro. Y hecho esto, procedes a entregarle el montón de cartas a un espectador y le dices que haga lo siguiente. Que la primera carta la pase abajo y la siguiente la eche en la mesa. La siguiente carta abajo y a la mesa. Y así respectivamente, hasta agotar por completo todas y cada una de las cartas que le quedan en la mano, excepto una. Es decir, debe restarle una carta. Cuando le quede una sola, lo que deberá hacer, obviamente, es mostrarla. Esta es la base del juego para hacer aparecer su carta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Exactamente la carta elegida por el espectador. La base importante, os recuerdo, es la de... Ponemos la carta elegida, permitidme que os lo repita. Realizar una suma con el número... Vamos a usar un número más bajo. A ver si tenemos la suerte que nos salga algo bajo. La verdad es que siempre nos va a salir. Bueno, en este caso nos sale veinte. Es más alto. Supongamos. Supongamos. Supongamos que nos sale siete y uno, ocho y tres, diez. ¿De acuerdo? Tú, como ya te he dicho, lo que debes hacer es restarle el número más cercano superior. En ese caso, el más cercano superior es dieciséis. Aquí tenemos... No, tenemos... Diez, no, tenemos once, perdón. Aquí hay once, con lo cual hasta dieciséis van cinco. Pues tú harás... De la resta obtenida, haces la primera cuenta con la carta en superior. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿De acuerdo? Y del resto de cartas hasta los once. Seis, siete, ocho, nueve, diez y once van encima. Procedes de la misma manera hasta quedarte con una sola carta en la mano. En este caso, lo haría el espectador. Si es que te fías de los espectadores a la hora de realizar este proceso. ¿De acuerdo? Porque un error en el orden, evidentemente, lo alborota todo. Juego matemático, sencillo, pero muy eficaz, puesto que no requiere excesiva manipulación, más que al inicio, llevar la carta controlada en lo alto de la baraja. Quizá un poco más complejo de comprender el tema de la suma, pero basándote en todo lo que te he dicho, es más que suficiente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.